Hablamos ahora de los antiguos vecinos de Jánovas, en Huesca. Hace casi medio siglo que empezaron a expropiarles sus casas para construir un embalse. Al final el agua no inundó sus tierras y ahora 128 de esos antiguos vecinos han solicitado que se les devuelvan. De momento negocian el precio que les piden de esa y piden también un plan de desarrollo que les permita volver a vivir en sus pueblos. Son antiguos vecinos de Jánovas, La Cor y La Velilla y familiares de los que un día habitaron estas casas. 50 años después de la expropiación para construir un pantano que no se llevó a cabo, 128 familias han solicitado la reversión de las tierras. Endesa, actual propietaria, les ha pedido un precio de hasta 30 veces superior a lo que se les pagó. No están de acuerdo y van a alegar la ruina de estos edificios. Nosotros queremos una reversión justa, la devolución íntegra de todas las propiedades, tanto las expropiaciones forzosas como las ventas mal llamadas voluntarias. Tienen esperanzas en negociar el precio pero sobre todo quieren volver a sus casas. Para ello las administraciones han empezado a trabajar conjuntamente. Para hablar de justicias tendrían que dar un proceso de reversión de las tierras sensato que permitiera a la gente volver a aquel territorio, a aquellas tierras de las que nunca debió salir. Y por otra parte el que se lleva a cabo un plan de desarrollo sostenible con el que está comprometido y obligado la administración pública. El plan de desarrollo en Jánovas, la Cor y la Velilla abordará un triple objetivo. De restitución de las zonas afectadas, también dotará de servicios y de accesos a estos núcleos. Y por último de desarrollo sostenible con una actuación en los alrededores del río Ara. El Ayuntamiento de Fiscal, municipio del que dependen estos núcleos, va a dar el primer paso solicitando la reacción de unos planes especiales. El principal objetivo es que cuando los vecinos firmen ya las reversiones, tengamos ya claro todo el tema de servicios y lo que es el plan de restitución. Cómo y de qué manera se van a financiar todas las obras que son necesarias para darles vida a estos pueblos otra vez. Todas las partes muestran su voluntad de trabajar y llegar a un acuerdo en un proceso administrativo que los vecinos sienten como demasiado complejo. Creemos que se debería hacer de otra forma, más facilidades para que esto avanzara más. Y verdaderamente nosotros no somos los culpables de todo esto y parece que somos los que tenemos que empujar para demostrar que esto tiene que ir adelante.